A 27 años de su estreno en la televisión colombiana, la telenovela Las Juanas sigue siendo recordada como una producción icónica y que marcó una generación. A lo largo de estos años se han venido haciendo algunos remakes y versiones libres de esta historia del maestro Bernardo Romero Pereiro, fallecido en 2005. Las Juanas fueron caracterizadas por las actrices Angie Cepeda, Katherine Siachoque, Silena Icardi, Carolina Sabino y Susana Torres, quienes ganaron popularidad internacional y siguieron vinculadas al mundo de la actuación. Después de las Juanas, Angie Cepeda por ejemplo participó en producciones como Luz María, la película Pantaleón y Las Visitadoras, El amor en los tiempos del cólera, Pobre Diabla, Escobar el patrón del mal. Se enfocó en proyectar su carrera internacionalmente, se radicó en Los Ángeles buscando abrirse paso en Hollywood, ha logrado participaciones cortas en series norteamericanas como Jane the Virgin, Room 104, Halo, entre otras. Mantuvo por varios años un sonado romance con el cantautor argentino Diego Torres. Posteriormente se le han adjudicado algunos romances más, pero ella ha mantenido total hermetismo frente a su vida privada. No se ha convertido en madre todavía. Silena Icardi continúa vinculada a la televisión nacional y ha tenido la oportunidad de formar parte de producciones como Las Ejecutivas, O Traen Mi, Retratos, Doña Bella, La Traicionera, Amar y Vivir y La Influencer, entre otras tantas. Es madre de un hijo adolescente llamado Samuel Santa Cruz. Se separó de su esposo Germán Santa Cruz en 2009, tras 10 años de relación. Se mantiene muy activa en redes sociales donde relata sus experiencias como una mujer madura. Katherine Siachoque participó en producciones como La Sombra del Arco Iris, La Guerra de las Rosas, Amantes del Desierto, La Venganza, Sin Senos No Hay Paraíso. Se ha venido proyectando como una de las villanas preferidas de las telenovelas. Se radicó con su esposo Miguel Baroni en los Estados Unidos, desde donde se ha mantenido vigente incursionando en series de plataformas. Determinó consensuadamente con su esposo no tener hijos. Carolina Sabino ha seguido impulsando su faceta como cantante. Tras las juanas participó en producciones como El Fiscal, El Precio del Silencio, Punto de Giro, Me Amarás Bajo la Lluvia, La Dama de Troya y Celia, entre otras tantas. Carolina tuvo a Tomás, su primer hijo, con el cantante Quique Duque. En el 2013 determinó casarse con el ingeniero Gabriel Cabrales, pero ese matrimonio solo duró un año. Desde hace varios años ya convive con el productor de televisión chileno Mario Baird, con quien procreó a Benjamín, su segundo hijo. Radica actualmente en el Ecuador, donde ha participado en proyectos de televisión de ese país. Susana Torres es quizás de las actrices de las juanas quien más ausente estado de las pantallas, pues determinó irse a Nueva York a estudiar canto e inglés. Participó en producciones como Carolina Barrantes, Raussan, Siete Peces Amada, Lorena, La Luz de Mis Ojos, Escobar, El Patrón del Mal. Actualmente la vemos de retorno en la serie Clás 95. También ha mantenido hermetismo total sobre su vida privada. Me gustaría saber qué recuerdan de esta clásica telenovela. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Muchas, pero muchas gracias por su compañía. Les habló Javier Santamaría desde el Distrito Especial de Santiago de Cali, próxima sede de la COP16. Hasta pronto.